pedagogía médico estudiantil. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actor presidente de la Sociedad Científica y Estudiantes de Medicina en la Universidad de la Federación de las Américas. Estamos en presencia del doctor Nelson López. Él es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Itapúa. Es especialista en didáctica superior universitaria por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con una maestría en educación superior por la Universidad Americana. Cuenta con una maestría en educación en ciencia de la salud por la Universidad de Barcelona. Es médico de guardia del Departamento de Urgencias del Gran Hospital Nacional de Itapúa. Es médico de guardia en el servicio de clínica médica del segundo hospital central del Instituto de Provisión Social. Es coordinador académico en la Facultad de Medicina de la Universidad del Pacífico. Es instructor en simulación médica por la IMS Harvard University. Entonces, doctor, un placer como siempre tenerte con nosotros. Espero que le sigan los chicos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y también por la invitación a compartir con ustedes un poco de algo que me apasiona, que es la educación médica. Hoy día vamos a tratar de abordar en una hora y pico algo tan extenso como lo es la evaluación, que en educación médica hoy día es un paradigma totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados de forma común y que es tan importante que ustedes como estudiantes también vayan formándose en esto como para poder ayudar en los procesos de innovación tanto curricular como académica en sus diferentes facultades para que realmente podamos ir avanzando hacia una mejor calidad en lo que es educación médica. Bueno, Sergio me pidió hablar un poco sobre la evaluación. Es un tema bastante extenso, por lo que voy a iniciar entonces esta pequeña charla. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Necesariamente es importante abordar desde principios básicos como saber qué es evaluar, ver cómo ha evolucionado el concepto de evaluación a través del tiempo, cuál es el significado de la evaluación del estudiante en ciencias de la salud y cuáles son los paradigmas que moldeaban, por decirlo así, dentro de la educación médica, los paradigmas tradicionales versus los nuevos paradigmas de los que hoy vamos a hablar. Es importante también responder a las preguntas de qué, quién, para qué, cuándo y cómo evaluar al estudiante de ciencias de la salud. También hablar un poco sobre la evaluación de competencias profesionales, estrategias e instrumentos de evaluación y un pequeño cierre. El propósito de esta presentación es proporcionarles a ustedes como estudiantes una visión general de los aspectos más importantes acerca del sistema de evaluación en educación médica. Es importante entender que la evaluación en educación médica es un campo muy amplio y que no solamente incluye la evaluación de los aprendizajes propiamente dichos, sino que también pueden ser evaluados los sistemas de calidad educativa, las políticas educativas, al igual que las instituciones educativas. Es decir, que evaluar no meramente ya queda en el campo del aprendizaje o los saberes que el estudiante debería de demostrar, sino que también se va dirigiendo hacia todo el sistema de educación. Es decir, ustedes conocen que en nuestro ámbito existen sistemas de evaluación de la calidad de la educación superior, como lo es la Comisión Nacional de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación Superior, como el CONES, dependiente del Ministerio de Educación, y también la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, la NEAES, que es la que acredita la calidad de la educación y, en este contexto también, de todo aquello que sostiene a esa carrera o a esa propuesta formativa, ya sea misma las políticas de la universidad, las características de la institución, todo lo que incluye las personas, docentes, estudiantes, administrativos, etcétera. Y, por ende, el concepto de calidad no solamente implica que el estudiante sea o demuestre un saber profesional a nivel de conocimientos, sino que también todo eso debe estar sustentado en políticas que generen esa posibilidad. Es importante entender que la educación ha cambiado con el transcurrir del tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo también va cambiando en este contexto y se ha vuelto todo un desafío para nosotros, los docentes, ya que estos cambios se han dado de forma muy rauda y esto implica que, al no seguir al mismo camino o al mismo paso a este proceso de cambio, podemos quedarnos atrás. Entonces, ¿qué cambios se han dado? Se han dado cambios en los entornos de enseñanza-aprendizaje, es decir, los entornos en los cuales nuestros maestros han aprendido ya no son los mismos aquellos que en los cuales nosotros, los que somos un poco más grandes que ustedes, nos hemos formado y tampoco son los mismos en los cuales las nuevas generaciones se están formando. Entonces, esto implica que se han generado nuevos entornos de espacios de aprendizaje. Generalmente existen presiones respecto al tiempo en la universidad y también con la necesidad de supervisión que esto requiere. Muchas veces esto se acompaña a la reducción de recursos y se da mucho en instituciones de carácter público donde muchas veces los recursos provienen del Estado y generalmente, como ustedes saben, los primeros en sufrir recortes son educación y salud, no otros. También tenemos que tener en cuenta que la duración de los entrenamientos muchas veces no son los mismos para un grupo de estudiantes que para otros, es decir, que pueden haber necesidades especiales de mayor o menor uso de infraestructura, de equipos, etc. Y también las expectativas de los estudiantes han cambiado. El estudiante de hoy día es un estudiante totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el contexto en el cual se fue desarrollando desde que ha nacido, se han dado cambios muy importantes, ya sea en la parte tecnológica, en la parte social, en la comunicación. Es decir, es muy diferente el contexto al cual nosotros hemos crecido. Ustedes son nativos digitales, manejan tecnologías de la información y la comunicación mucho más rápido, etc. Son muchísimas cosas a favor que tienen ustedes, lo cual les da ciertas oportunidades mucho más positivas respecto a otras generaciones. También el tema del requisito de la supervisión y la responsabilidad. Es decir, todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe realizarse siempre bajo supervisión de un tutor o de un maestro que pueda guiar al estudiante. ¿Por qué? Porque la expectativa social de responsabilidad médica ha cambiado. Ustedes conocen a los pacientes de hoy, inclusive seguramente son pacientes mucho más exigentes. Entonces, no es el típico paciente que antes nos permitía intentar y reintentar y reintentar, por ejemplo, un procedimiento. Es decir, hoy día están mucho más informados y, por ende, sus expectativas son mucho mayores acerca de nuestro desempeño. También un problema importante del cual no escapa nuestro país es la falta de acceso a residencias médicas. Es decir, cada año se van lanzando más de mil, dos mil médicos que no pueden acceder todos a continuar su formación académica en una residencia para poder realizar alguna especialidad. Y es así donde muchos de los colegas quedan rezagados a grupos que van sumándose a otras camadas o a otras cohortes que fueron quedando en el camino. Y, por ende, la falta de espacios o de unidades formadoras que puedan ofrecer residencias de calidad es un problema también tremendo. Entonces, hay que preguntarnos qué es evaluar. Según el diccionario de la Real Academia Española, en su acepción académica, evaluar es estimar los conocimientos, actitudes y rendimiento de los alumnos. Es decir, es dar un parecer acerca de estos puntos, mientras que la profesora María Noya, la maestra mía de la maestría de Barcelona, en su artículo, La evaluación de la educación médica, dice que evaluar es recoger información, compararla con determinados estándares y, por último, emitir un juicio de valor para tomar una decisión. Entonces, fíjense ustedes que incluyen varios puntos que deben ser planificados, estructurados y, por ende, también debe estar totalmente protocolizados como para poder, posteriormente, en base a un juicio de valor, emitir o tomar una decisión. El concepto de evaluación fue evolucionando en el transcurso del tiempo y podemos ver cuatro generaciones de evaluación donde podemos hablar acerca de la primera generación donde la evaluación se utilizaba como medición. En esta generación, resaltó el empleo de los test típicos, que conocemos todos, para verificar si realmente el estudiante tenía el conocimiento y el dominio de los contenidos del curso o la asignatura, que fueron definidos por un grupo de personas, que pueden ser las autoridades universitarias, el consejo de facultad o un grupo de expertos, que el profesor decidía también que se enseñe a decir yo creo que esto es lo que el estudiante debe saber. Entonces, con este contexto, el puntaje alcanzado por el estudiante fue lo que se tomó como una evidencia concreta del nivel del logro, es decir, estaba muy superitado a un número, es decir, tuviste tanto por ciento o obtuviste tanta cantidad de puntos logrados. Desde esta cantidad de puntos, uno aprueba, menos de esto desaprueba. Y no les va a parecer extraño porque hasta hoy día se sigue utilizando este sistema. Posteriormente, en la evolución, aparece una segunda generación donde la evaluación se utiliza como descripción. En este caso, el blanco de la evaluación solamente era el estudiante. Es decir, en este caso, no se tenían en cuenta otros factores para poder tomar las decisiones. El papel del evaluador era meramente la de un técnico como la primera generación, pero también se le sumó otra función que era la de recolectar información sobre los logros alcanzados por el estudiante para poder analizar las fortalezas y las debilidades que se presentaron frente a los objetivos establecidos para poder guiar las opciones de revisión y de mejoramiento de esa evaluación. Posteriormente, pasamos a la tercera generación donde ya la evaluación se plantea como emisión de juicios de valor. Todavía, el evaluador conservaba las funciones técnicas y descriptivas de las dos primeras generaciones, pero también se le sumaba otra que era el de juez para tomar decisión. En ese contexto surge la evaluación formativa por proceso que presenta dos enfoques. En la enseñanza tradicional se focalizaba siempre en visualizar el error que cometía el estudiante versus, desde la mirada cognitivista, el docente lo que trataba era comprender por qué el estudiante no entendía un concepto o no sabía realizar o demostrar alguna determinada tarea para que posteriormente pueda emitirse en base a eso un juicio de valor. Y por último aparece la cuarta generación donde la evaluación se utiliza como concentración que responde al evaluado. Es un cambio paradigmático totalmente grande. ¿Por qué? Porque en este caso ya se tiene en cuenta al sujeto de la evaluación que es el evaluado, el estudiante. En esto o en esta generación se responde o se trata de responder a los intereses e inquietudes del evaluado quien tiene la posibilidad de comunicarse con el evaluador para llegar a unos probables acuerdos. Esto no implica que uno diga ¿sabes qué, profe? hago esto me pone no. Sino que más bien se trata de fidelizar un poco la evaluación en un en un contexto en el cual todos los actores tengan participación plena del proceso. en este caso el evaluador lo que hace es guiar la negociación para poder llegar a un acuerdo con el estudiante de cómo y cuándo vamos a alcanzar las metas pendientes es decir el docente se convierte en un facilitador ¿verdad? en otras palabras se evalúa por el proceso ¿verdad? de forma individual y concertada es decir se se hace mucho más individual la formación y la evaluación por ende se requiere que el docente se prepare y disponga de tiempo y además de tener que el estudiante asumir una responsabilidad y también tener el interés de seguir en este proceso ya que la evaluación se basa en la autonomía y la interestructuración tanto entre el docente como el estudiante en este modelo en la cuarta generación ya no solamente se evalúa lo cognoscitivo como lo era en la primera generación sino también se suman las habilidades mentales y procedimentales y además de ello las actitudes que reflejan valores y virtudes que en conjunto ¿verdad? forman lo que es una competencia es decir uno puede ser competente cuando es capaz de integrar los saberes las habilidades ya sean mentales procedimentales y las actitudes ¿para qué? para resolver una situación en tal contexto es decir yo soy capaz de movilizar todos esos saberes todas esas habilidades y esas actitudes para poder ante un problema que se me presenta en una situación resolverla y poder utilizar cada una de ellas para poder dar una solución a esa situación problemática fíjense ustedes acá una tabla tomada de pinilla donde nos muestra las características de las generaciones ¿verdad? de la evaluación donde los agrupa en dos columnas una en un modelo pedagógico tradicional y en el otro en un modelo pedagógico constructivista por competencias que ya es de la cuarta generación fíjense ustedes que en el modelo pedagógico tradicional se suman la primera segunda y tercera generación de evaluación mientras que en la orientada a competencias o la constructivista se basa en la cuarta generación con una evaluación negociada comprensiva que responde a los intereses o a las necesidades que tiene el evaluado el conocimiento científico se concibe como una verdad acabada es decir creo que no les va a resultar tampoco raro esta frase que les voy a decir porque yo digo el docente toma la posición de ser juez y amo de la verdad donde muchas veces éramos evaluados con una regla o con una cinta métrica que muchas veces sobrepasaba nuestras capacidades en cambio en el modelo constructivista este proceso de construcción del conocimiento se da de una forma permanente y continua la postura epistemológica tomada en los modelos tradicionales es la positivista mientras que aquí es la constructivista la relación entre el profesor y el docente en el modelo tradicional es vertical es decir vos no me hables porque yo soy el maestro mientras que en el modelo pedagógico constructivista esta relación cambia a una horizontal donde como les dije el proceso mismo es un proceso negociado un proceso centrado en el estudiante es decir el estudiante es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje el docente está a un lado acompañando este proceso para que pueda ir moldeándose y modelándose en base a lo que se va desarrollando el proceso de enseñanza en este caso es tradicional verá muchas veces transmisionista de contenidos por asignatura es decir nos hacen tragar libros completos muchas veces sin dar cuenta de para qué estamos estudiando tal o cual asignatura yo creo que al igual que a mí me pasó a ustedes también les habrá pasado por la vez pero para qué yo estudio esto es decir por qué está esta asignatura en mi plan entonces en este modelo constructivista todos los procesos de enseñanza aprendizaje están basados en la formación de un aprendizaje significativo es decir es decir que una situación pueda generar un impacto en el proceso cognitivo del estudiante para que para que posteriormente pueda con la suma de diversos aprendizajes desarrollar una competencia profesional el proceso de aprendizaje era memorístico verá en el cual el docente se paraba en frente de la clase a recitar contenidos completos de libros o de sus propias experiencias etcétera mientras que aquí en el modelo por competencias la construcción está mediada por significados es decir tenemos que dar cuenta de por qué o para qué estoy teniendo tal o cual contenido es decir tiene que ser algo que genere un cambio en mi modelo de pensamiento para que posteriormente entienda para qué estudio anatomía porque posteriormente si voy a ser cirujano debo conocer dónde quedan tal o cuáles estructuras que yo voy a tener que cortar o tengo que respetarlas entonces muchas veces no se da ese enfoque a la forma de enseñar y por ende muchas veces retorna o se torna este proceso de aprendizaje para nosotros muy pesado en el modelo pedagógico tradicional el sujeto evaluado solamente es el alumno como les dije el docente es el dios absoluto no hay ninguna postura que contradiga lo que el docente diga mientras que en el modelo por competencia la evaluación es integral se evalúa al alumno se evalúa al profesor se evalúa los programas formativos se evalúa la institución se evalúa los personales administrativos etcétera mientras que la evaluación que es lo que hoy nos toca en el modelo tradicional es cuantitativo es decir necesitan saber cómo rendimos es decir tiene mucho énfasis en los resultados y productos que se traduce muchas veces en una nota en una calificación es decir tuviste tanto por ciento por ende aprobas tuviste tanto por ciento por ende no aprobas mientras que en el modelo constructivista por competencia la evaluación es holística integral es decir lo que uno busca evaluar son las competencias profesionales tanto cualitativa como cuantitativa durante todo el proceso ¿por qué? porque la construcción de las competencias no se da de la noche a la mañana sino que se va dando de forma progresiva en el tiempo y de forma contigo por eso es que hoy día debemos hablar de un replanteamiento metodológico en la formación de profesionales de ciencias de la salud ¿por qué? porque en cualquier programa académico debe explicitarse con claridad ¿qué vamos a evaluar? ¿quién es el que va a evaluar? ¿para qué se va a evaluar? ¿cómo vamos a evaluar? ¿y cuándo vamos a hacerlo? es decir todas estas preguntas deben tener una respuesta en nuestro modelo pedagógico innovado en el modelo por competencia antes nosotros no sabíamos qué iba a salir en el examen no sabíamos cuál contenido era mucho más preponderante que el otro no teníamos idea de cuál iba a ser el instrumento con el cual nos iban a evaluar es decir podía venir un día la profesora y nos decía ¿saben qué? voy a tomar un examen oral nos quedamos perplejos ya que no estábamos tal vez preparados para ese formato de evaluación entonces en este contexto se habla de un replanteamiento metodológico en las en los programas formativos de ciencias de la salud por ello es que se postula la evaluación como un proceso amplio es decir no solamente como un número al final de un proceso sino que como una forma compleja de demostrar o de poder evidenciar la actuación o el desempeño del alumno es decir todos nuestros esfuerzos como docentes deben estar enfocados en que el estudiante pueda mostrar o demostrar un resultado de aprendizaje al final de un proceso o durante el proceso por ello es que hablamos de una evaluación auténtica es decir que debe ser clara debe ser explícita debe estar bien estructurada para que todos puedan ganar en este proceso por ello nos hacemos la pregunta evaluar es igual a calificar es decir es igual a tener un número todos sabemos que todos tenemos esa concepción de que muchas veces nuestras habilidades o nuestras nuestros desempeños son catalogados como un número y tal vez eso siga pasando y va a seguir pasando porque nuestro sistema académico está enfocado en ese tipo de productos es decir no podemos realizar cambios muy drásticos a la hora de innovar debido a que nuestro nuestra legislación misma y también los reglamentos de otros espacios de educación superior nos sujetan a tener que emitir un valor cuantitativo para poder decir este es buen alumno o este no es un buen alumno pero en un modelo en el cual debemos desarrollar un conjunto de competencias y no solamente una ¿por qué? porque el en el cual el profesional de ciencias de la salud debe desarrollar un conjunto de competencias y no solamente una es decir no solamente puedo saber solo anatomía o no solamente solo patología sino que el conjunto de estos saberes debe llevarme al desarrollo de una competencia como lo que es el por ejemplo razonamiento clínico o bien qué sé yo la comunicación con el paciente todo esto ¿verdad? abarca un conjunto de competencias que pueden ser genéricas o comunes a diferentes profesiones como por ejemplo como les dije el trabajo en equipo la comunicación el profesionalismo y también competencias específicas o especializadas de cada profesión por ejemplo el médico debe tener razonamiento clínico debe tener competencias como el planteamiento de un plan terapéutico lo cual no es lo mismo para un abogado que por ejemplo debe realizar un litigio o debe tener la competencia de poder defender a su cliente por eso es que estas competencias deben ser señaladas ¿verdad? de forma específica para cada profesión ¿cuándo decimos que alguien es competente? ¿cuándo una persona evidencia el grado de desarrollo de estas competencias profesionales en el momento de resolver un problema real y particular que se puede presentar de una forma muy compleja en distintos contextos por ejemplo puede ser un contexto en el cual sea un paciente crítico puede ser un paciente de bajos recursos socioeconómicos versus un paciente de capacidad adquisitiva mayor un paciente que no habla el mismo idioma que yo hablo es decir son varias varias competencias que se articulan para que al final de ese proceso nosotros podamos decir que realmente somos competentes estas competencias no son estáticas no son estancas estas competencias se van cambiando y perfeccionando en el transcurso del tiempo de forma dinámica y longitudinal en el tiempo es decir durante toda nuestra vida ya sea de estudiantes o de profesionales las vamos desarrollando de forma continua y van actualizándose tal vez por ejemplo a ver por darles un ejemplo médicos de hace 20 años atrás no debían tener competencias digitales como las que necesitamos hoy para por ejemplo dar una teleconsulta ¿por qué? porque no era necesario inclusive hasta hace dos años atrás pensar en dar consulta vía chat o vía mail o vía videollamada era hasta inclusive por decirlo así un tabú ¿verdad? ¿por qué? porque la base la base de la atención al paciente es el contacto humano ¿pero qué pasó? los tiempos cambiaron los contextos se fueron modificando y necesariamente también nosotros debemos evolucionar es decir que tuvimos que adquirir otras competencias que tal vez no las teníamos o si las teníamos las fuimos mejorando para poder dar respuesta a esa necesidad por eso es que nosotros como docentes debemos reflexionar en torno a la formación y pensar en una evaluación integral del estudiante no solamente pensar en el contenido sino que pensar también en las habilidades y en las actitudes por ello debemos apuntar hacia desarrollar una evaluación de competencias que incluyan no solamente como les dije los conocimientos sino también las habilidades y actitudes para servir a nuestro paciente y a la comunidad entonces vamos a responder a la primera pregunta que hemos hecho anteriormente ¿qué? el qué ¿qué aspectos se deben evaluar ¿verdad? en el contexto de la formación en ciencias de la salud se deben evaluar los saberes que son todos los contenidos disciplinares desde el primer día de clases hasta el último es decir todo aquello que sustenta nuestra práctica cotidiana es decir uno no puede ir a realizar por ejemplo un procedimiento que se yo por ejemplo una extracción de sangre no puede ir a hacer una extracción de sangre sin conocer la técnica sin saber o haber leído previamente dónde está la vena que voy a clavar dónde está qué instrumentales debo usar cómo debo realizar mi campo cómo debo poner el bisel de la aguja es decir estos saberes sustentan todas todas y cada una de las competencias que vamos a realizar como van a ver posteriormente la parte cognoscitiva es la base de la pirámide del aprendizaje y por ende es fundamental pero ¿qué pasaba? en los modelos o en las primeras generaciones solamente se evaluaban los saberes con los test extensos con 100 200 preguntas con selección múltiple etcétera y no se daba lugar a estas otras a estas otras habilidades o actitudes ¿por qué? porque tal vez no era necesario en ese momento este modelo de evaluación evalúa procesualmente es decir no evalúa solamente en puntos de corte en el tiempo sino que también se evalúa por el proceso ¿por qué? porque como les dije previamente la construcción de una competencia no se da de la noche a la mañana ¿verdad? muchas veces por ejemplo y creo yo que podemos hablar de que en ciertas ocasiones tenemos un resultado final ¿verdad? que muchas veces no es el que esperábamos pero para llegar a ese resultado final tuvimos que haber tenido varios pasos en los cuales tal vez no todo estuvo mal tal vez uno o dos pasos se dieron de una forma que podemos mejorarla para que finalmente mi producto sea real esperado entonces yo no puedo dar un juicio de valor solamente mirando el producto final porque si no voy a tener un un juicio de valor error de valor de valor de valor